Hola Rita Acabamos de llegar, bueno llevamos una mañana, hemos hecho como unas 3 horas de ida hacia Salamanca y otras 3 horas de vuelta y acabamos de llegar con Benjamín, que como eso nos contaba antes es un burrito que nació en un pueblo de Salamanca, el pastor había comprado a su madre El pastor había comprado a su madre, bueno ya sabéis que los pastores explotan ovejas y las mandan al matadero y no debería sorprendernos que mandaran al matadero también a los burros porque las ovejas y los burros tienen el mismo derecho a la vida Había comprado a la madre, la madre estaba embarazada y el burrito como era macho lo iba a enviar al matadero Y la explotación de ovejas está al lado de la protectora, la protectora estaba súper preocupada por el burrito porque no quería que lo mandaran al matadero Y se unieron todas las chicas de la protectora, que son gente maravillosa, un saludo desde aquí Para salvarle la vida lo llevaron a su refugio Que muchos nos habéis preguntado por la oveja que sale con el burrito, que se llama Heidi Y explicaros que esa oveja lleva 13 años en la protectora, es muy mayor, está cojita porque es muy mayor y tiene mucha artrosis Y esa es su oveja, ese es su hogar, la protectora, por quienes estaban preocupadas era por el burrito, por Benjamín Porque la oveja es muy mayor, aunque parezca que son amigos, la oveja no quería estar con él porque es muy mayor y él es un cachorro y quiere jugar Y bueno, quería lo mejor para él, que era un sitio con más burritos Y ahora vamos a presentarle a Rita y a Moni Y hay más burritos, y ven más burritos en el santuario, pero bueno Hola Benjamín Hola Benjamín ¿Te ayuda a bajar mi amor? Rita Mira Mira, mira Rita, un bebé Un bebé Un bebé Muy bien Un bebé Un bebé Un buen bebé Un bebé Un bebé Un bebé Y yo creo que la regulate Vale, ayúdale que se ha enredado ahí con el... Muy bien, ahora... ¿Aquí también? Uy, a Rita le ha gustado... Es un bebito... Mira, Moni... Mira, Moni... Mira, va a conocer a Moni... ¿Has visto que pequeño Moni? Jajaja... Se emociona Rita... Jajaja... Ha... Ya... Vuelvo... Vuelvo... Jajaja... Vuelvo... 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 Hemos hecho un trayecto bastante largo, bueno, bastante largo, casi unas tres horas o más. Entonces, tres horas de ida y tres de vuelta, el sol ha hecho la vuelta, claro. Entonces está un poco mareado. Y un cambio de hogar. ¿Veis las... Detrás de las patitas, pues le temblan un poco. Aún me imagino del cansancio. Está conociendo ahora un poco todo por esta parte, que es donde nos va a estar al principio. A ver, nos voy a acercar mucho para no interferirles mucho y hacer sus rituales de conocerse. Es muy bonito, pero vamos a acercarnos así, despacito. Hola, guapo. A ver. Esta luna que ha visto orejitas y ha dicho, uy, qué interesante. Pero la luna no puede salir de su dormitorio. Lo que nos trae un poco el falso, ¿no? Claro. No, no, no. Hola, Benjamín. Hola, guapo. Está un poco indignado. Él no sabe que lo hemos salvado para que esté bien. A la hora de las abuelitas le van a decir un poquito ¡Oye, trate con nosotras! Pero con cuidado. Somos abuelitas. Un poquito de vidrio. La cerrita. Muy pequeña. Aunque no se ve en el vídeo. Pero es muy chiquita. Mucho más pequeño que Rey de Amoni. No se escucha bien. Vale, luego... Espera. Aparte es que hay un poco de viento ahora. Hace calor y viento. Bueno, cuando son muy pequeños, tienen la cola así muy cortita y peluda. Así aún tienen las lanas estas de bebé. ¡Uy, esas son ocasas! ¿Qué? ¿Y esa tenía? Sí, 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 sí. Ahora se traen algo de comer. ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muy bueno, muy bueno, sí! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Suscríbete! Ahora le vamos a poner un poquito de forraje y de todo. ¿Qué pasa? Es que donde estaba antes solo había una protetora de perros y gatos, entonces él está acostumbrado a los perros. Aquí ya ha visto a Rick de Moni, bueno, en la burra sí, pero ha visto a ovejas también porque está con ovejas. Ha visto ahí a los cerdos, ahí está Ricky, y ha visto ahí a Ivana y a Ariana, ahí al fondo. ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Este está desconfiado, pero ya veréis como en unos días, súper cariñoso. ¡Ven! 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 ¡Ven haciendo cositas de burrito! ¡Ven! 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 Esas pequeñitas que parecen taconcitos. ¡Ven! 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 Un burrito muy feliz. ¡A que sí! ¡Muy bien! ¡Jajaja! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Es todo tuyo! ¡Te puedes revolcar todo lo que quieras! Muy bien Bueno, es una buena forma, ¿no? De conocer un sitio Sí, creo que a ti me gusta mucho Y aquí también me gusta mucho Ahí ya te has cogido Hay un poquito de Pimente ¿Ven? ¿Ven? Sí Vale, ¿lo llevas tú para allá? O sea, empujarle Y darle para acá y darle para acá Vale Ha estado ahí festejando ¿Ah, sí? Sí, aquí Muy bien ¿Y qué ha hecho? Ha empezado a revolcarse ahí ¿Revolcarse? No le tiemblan tanto a mí No, ha habido un momento que estaba muy agobiado ahí Cuando se han enganchado Sí, sí No conocí yo 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 Sí, son muchas horas Ya está muy largo Y además nos ha traído por curvas No conocí yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le doy? ¿Qué pasa? ¡V�! ¡Vell! ¡¡Vol! ¡V 막aa! Bueno, Johanna está muy acostumbrada a conocer a muchos nuevos habitantes y no se sorprende por nada. Pero él sí que parece que me ha sorprendido, parece que como dices, que burro más raro. Gracias. 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 Gracias.